Expertos han comenzado a preguntarse si en Chile se ha alcanzado la anhelada inmunidad del rabaño. Y es que Chile, donde casi el 80% de la población objetivo está completamente vacunada, ha experimentado en el último mes una drástica caída de casos y de ingresos en UCI por COVID-19. De hecho, el pasado martes, las autoridades sanitarias anunciaron la cifra de contagios nuevos más baja en 15 meses, con 753 contagios al tiempo que informaron que la tasa de positividad nacional lleva 10 días por debajo del 3%. Más de 5 meses ha tardado el país que suma alrededor de 1,6 millones de casos y 36.000 decesos, en estabilizar moderadamente la pandemia desde comenzada la inmunización masiva. Según los expertos, en parte, porque la vacuna mayoritariamente, la del laboratorio chino Sinovac, tiene una eficacia menor para evitar los contagios. Esta mejoría se da en paralelo a una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo. Un 79,2% de la población objetiva ha completado su vacunación, más del 86% ha obtenido una inyección y 12 de las 16 regiones superan el umbral del 80% de la población objetivo vacunada. La incertidumbre gira ahora en torno a la variante Delta, la de mayor contagiosidad según la Organización Mundial de la Salud, y de la que hasta el momento se han registrado una treinta de casos en el país.